La computación sin servidor o serverless es tendencia. En 2017 generó más de 3.000 millones de dólares y hasta 2025 se prevé un crecimiento medio anual del 26%. Para hablar de ello nos acompaña Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint. Muchas gracias por estar con nosotros, Eusebio. Gracias a vosotros, Rosalía. Eusebio, ¿en qué consiste todo este modelo de serverless? Bueno, el modelo de serverless que depende de denominaciones de los proveedores de nube, unos lo llaman Azure Functions, otros lo llaman Google Functions, otros lo llaman Lambdas o Funciones Lambda. Al final no es ni más ni menos que ir a una tendencia en la cual en vez de el proveedor de nube te provee o te proporciona una plataforma que tú tienes que gestionar, lo que te proporciona es directamente sobre eso las librerías y la forma de acceder a los datos sin tener que preocuparte del sistema operativo que haya por debajo, sin tener que preocuparte de la plataforma que haya por debajo. Él te da un entorno de ejecución, digamos, en el cual es el que tú desarrollas para hacer los servicios que los clientes o el servicio, el macro servicio necesite. Dependiendo de si lo que quieres es desarrollar todo un servicio completo utilizando funciones o lo que llamamos microservicios, pues será una arquitectura serverless o serán funciones serverless independientes. Al mismo tiempo, bueno, ofrecen todas estas ventajas que nos has comentado, ¿no? ¿Qué retos genera todo esto del serverless desde el punto de vista de seguridad? Bueno, algunos de los retos que están asociados con el serverless también están asociados con un entorno de nube. ¿Por qué? Porque en los entornos de nube el paso de desarrollo a producción se está acelerando muchísimo. Con los entornos serverless esto va incluso a un extremo superior a lo que estábamos acostumbrados. De esta manera, en algunas ocasiones lo que nos está ocurriendo y estamos viendo es que los desarrolladores no tienen en cuenta los entornos o la seguridad de los entornos que deberían tener y dejan puertas abiertas o dejan, digamos, problemas de seguridad que tenemos que ser capaces de, desde el principio, detectar y solucionar. No es que sean problemas de seguridad inherentes a estos entornos, pero sí es cierto que de alguna manera se pueden acuciar problemas de seguridad cuando los entornos no están suficientemente bastionados o los entornos no los gestionamos de la manera adecuada para tener en cuenta todos estos problemas de seguridad desde el principio y evitarlos desde la fase de desarrollo. ¿Serían entonces los mismos problemas o retos que se tienen en toda la parte de DevOps? Bueno, al final, efectivamente, durante la parte de DevOps, la parte de Continuous Integration, Continuous Development, los retos de seguridad son muy parecidos, pero también son problemas de seguridad en algunas ocasiones muy conocidos, como por ejemplo la de no verificar la entrada de datos. En el caso de serverless, la entrada de datos viene marcada por eventos que son los que se encargan de hacer el triggering o, digamos, el lanzamiento de las funciones serverless. Si no verificamos cuáles son los datos que vienen embebidos ahí, es muy posible que tengamos los típicos problemas de seguridad, precisamente, que surgen por un problema de seguridad o un problema de verificación de datos que ha sido siempre, ha estado ahí, siempre desde el principio de los tiempos en la programación. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que en este caso, no solamente el problema es que accedan a datos o que nos ataquen de una manera determinada para extraer nuestros datos, sino que también pueden utilizar nuestras funciones serverless como generadores de CPU o como generadores de potencia de proceso al servicio de los atacantes. Tenemos que tener en cuenta todas estas fases de ataque y todas estas posibilidades de ataque para, de alguna manera, solucionarlos como si fuera un único problema, solucionarlos como desde una única solución y que nos permita evolucionar en el tiempo y hacer un seguimiento en el tiempo de estos problemas. ¿Cuáles serían, entonces, las mejores prácticas o los mejores consejos de seguridad para adoptar en esos entornos serverless, Lucebio? Lo primero es, la educación de los programadores es fundamental en este caso, ¿de acuerdo? Pero aún así, ya sabemos que los programadores están, digamos, bajo una presión muy importante para hacer un desarrollo rápido y tener el servicio o los microservicios en un tiempo lo más bajo, lo más bajo posible. Esto implica que puede haber olvidos, puede haber problemas conocidos, puede haber problemas de seguridad precisamente por esas prisas de ponerlo en producción. Entonces, lo que tenemos que abordar para solucionar estos problemas de seguridad es con una tecnología que nos permita hacer un seguimiento integral y que además esté especializada en este tipo de implementaciones. Es decir, que sea capaz de mirar el código de manera automática, detectar problemas conocidos, que haga un análisis inteligente, con inteligencia artificial, obviamente, de ese código y de esos datos, de manera que podamos en un momento determinado saber si los problemas de seguridad conocidos están presentes en este código, son atacables o no, o incluso después, después de verificar que el código es correcto, también verificar el comportamiento a posteriori para ver que nadie ha modificado después esa función serverless, para ver que nadie ha inyectado datos de manera que está gastando más CPU de la normal o que está haciendo comportamientos, entradas y salidas que no son las habituales. Esa monitorización a posteriori también es fundamental y, por supuesto, todo el ciclo de continuous integration, continuous development que van a seguir estas funciones es donde tenemos que involucrar esta tecnología para que desde el principio esté metida dentro de la verificación del proceso de integración y el proceso de desarrollo de este tipo de funciones. No podemos quedarnos en un trozo únicamente del proceso. Tiene que ser durante todo el ciclo de vida de la función serverless o del desarrollo de estas funciones donde debemos integrar la seguridad, porque si nos quedamos o nos olvidamos de alguna de las partes, muy probablemente dejaremos el problema embebido dentro de la función. Muy bien, pues muchísimas gracias Eusebio por toda esta explicación. Gracias a vosotros. Gracias.